Hay seis compañeras que han sido electas, una es reelecta que es Marisol y efectivamente pues de ese grupo de seis mujeres el Consejo Cantonal elegirá a la nueva vicealcaldesa de Cuenca. Les voy a dar todo el respaldo, no como a mí me tocó, creo que esa es una gran experiencia que me permite tener esta madurez política de hacer las cosas y que trabajen. Yo no voy a ver si a quién apoyaron, a quién no apoyaron, fiscalícenme hasta el último segundo. Les voy a pedir de manera expresa a ellos que lo hagan.